Hola niños, hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día para la clase de Ciencias Naturales del día viernes 22 de mayo, les traigo por objetivo conocer el cuidado de los sentidos. ¿Ya? Comencemos. ¿Qué es la función de los sentidos? ¿Ya? Y se captan, que son captados, a través de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el sentido de la vista es captado por los ojos, el sentido del tacto es captado por nuestra piel, por nuestras manos, el sentido del gusto es captado por nuestra lengua, las papilas gustativas, el sentido del olfato es captado por el órgano de la nariz y el sentido del oído es captado por nuestros oídos. Ellos son los órganos que llevan esa información a nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo, nuestro cerebro la procesa y nuestro cuerpo reacciona. ¿Ya? Para trabajar en relación a los sentidos, nosotros trabajamos en el texto y también en el cuadernillo de actividades. Hoy día, como les decía, tenemos que ver cómo cuidar los sentidos y comenzamos como cuidando el sentido del gusto. ¿Cómo debemos cuidar el sentido del gusto? Acá yo les traigo una imagen y que nos muestra que nuestra lengua está llena de papilas gustativas, si bien digo que son sensores, ¿ya? Y ellas nos permiten detectar lo ácido o agrio, lo amargo, lo salado o lo dulce, ¿ya? Y es por eso que tenemos que cuidar a nuestra lengua, nuestra boca, de las cosas muy frías, también de las cosas muy calientes. Y también dando una buena higiene bucal es súper importante. Ahí tenemos tres acciones de cómo cuidar el sentido del gusto. ¿Ya? A veces a mí me ha pasado que me echo una sopa muy caliente y me quiemo la lengua y las papilas gustativas se dañan. Y tengo que esperar un tiempo para que ellas vuelvan a funcionar y vuelvan a regenerarse para poder captar bien los sabores y los gustos. ¿Ya? Ahora nos vamos a cómo cuidar el sentido de la vista. El sentido de la vista se cuida con una revisión médica, puede ser, ¿ya? Ya que a veces no usamos lentes y nos disponemos a, muchas veces, a esto de las tecnologías, por ejemplo, el tablet, el celular, el computador, daña nuestra vista. Y muchas veces la revisión médica nos aconseja usar algunos lentes que son aptos para utilizar en este tipo de instrumentos tecnológicos, ya que a veces la luz que ellos emiten son muy fuertes y pueden dañar nuestros ojos. ¿Ya? También la podemos cuidar con alimentación saludable, como les decía, una buena protección en nuestros ojos y también durmiendo lo suficiente. Muchas veces también el doctor, el oftalmólogo, oculista también le dicen, nos receta algunos lubricantes oculares para también proteger nuestra vista. O a veces cuando se nos pone muy roja. Y de hecho, a veces hay niños que tienen dificultad y deben usar lentes. O a veces también se pueden operar los ojos. ¿Cómo cuidamos el tacto? Nos vamos para acá. El tacto también nos alerta un poco de lo que tocamos, que a veces es frío o a veces muy caliente. Ya, hay que tener cuidado con eso porque también puede dañar nuestra piel. A veces cuando jugamos con tijeras, cuando podemos sin querer tomamos un cuchillo, nos dañamos la piel. Eso también puede dañar el sentido del tacto. Ya, pero como también lo podemos cuidar, lavando nuestras manos, sobre todo ahora que estamos en este periodo de cuarentena, lo que más nos dice es lavar y cuidar nuestras manos porque con ellas muchas veces nos tocamos la piel, nos tocamos los ojos y en este tiempo puede entrar el virus también a través de estos órganos. Ya, también limpiándonos las uñas, haciéndonos un aseo muy bien hecho para proteger nuestro sentido del tacto. ¿Cómo cuidar el olfato? Bueno, recuerden que el olfato es el sentido que nos permite oler. Ahí tenemos una flor, un pez, los perfumes o los aromas desagradables que emiten algunos de estos animales como el zorrillo. ¿Y cómo lo podemos cuidar? No introduciéndonos palitos en la nariz, no concurrir por sitios donde hay mucha basura, por el olor porque es desagradable. Y también, súper importante, no inhalando productos de olores muy fuertes. Últimamente, yo por ahí sé que algunos niñitos toman el alcohol gel y lo huelen muy fuerte y eso también puede dañar el sentido del olfato. ¿Ya? Porque también ahí hay unos sensores que nos permiten saber a qué olor corresponde. Y si olemos cosas muy fuertes pueden dañar estos sensores o este sentido. Entonces, vamos por acá. Los órganos de los sentidos necesitan cuidados especiales que todos debemos conocer y todos debemos poner en práctica. Ya, aquí tenemos una niña que va a la playa y como va a la playa no quiere exponer su vista al sol, por eso usa lentes. Y aquí tenemos una niña que se pone muy cerca del televisor y eso puede dañar su vista. Así que ahí está mala esa acción. Ya, dice, no pongas en peligro la salud de tus sentidos. Acá tenemos una niña que está lavando sus manos, se está limpiando la piel. Ya, así que eso también es una muy buena medida. Otra cosa para cuidar nuestra piel que tiene relación con el sentido del tacto. Entonces, vamos a usar cremas para hidratar nuestra piel y cuando vamos a la playa usar bloqueador solar para no quemar nuestra piel. Ya, acá también tenemos un niño que está haciendo una acción incorrecta ya que está oyendo muy fuerte la música y eso también puede dañar el sentido del oído. Ya, así que también hay una acción mal hecha ahí ya que puede dañar nuestros sentidos. Entonces, como actividad les voy a dejar observar y comentar las páginas del texto, que son las páginas 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Y vamos a desarrollar las actividades del cuadernillo de actividades de la página 10, 11, 12, 13 y 14. Me faltó el 3. Se las voy a mostrar. Acá están. Aquí tenemos lección 1, dice cómo cuidamos los órganos de los sentidos. Explora, observa lo que hacen estas personas. ¿Ven? Ahí hay una niña protegiéndose con protector solar de los rayos del sol. Y aquí hay un caballero que trabaja en construcción, protegiendo el sentido de la vista y también protegiendo el sentido del oído. También protege sus manos, ya, por lo tanto también está protegiendo su tacto. Acá la niña toma una distancia prudente para ver la televisión. Y ahí dice, comenta. ¿Cómo cuidamos los órganos de los sentidos? Y ahí yo les recomendé varias acciones. ¿Cómo los dañamos? También les di algunas acciones que dañan nuestro sentido. ¿Por qué debemos cuidarlos? Y ahí está, dice, debemos cuidar los órganos de los sentidos porque con ellos podemos explorar nuestro entorno. Y ahí dice, ¿de qué nos alertan los sentidos? Los sentidos no están, no son, no están en nuestro cuerpo al azar. Ellos tienen funciones súper específicas. Y aquí podemos observar, observa las situaciones presentadas, dice. ¿Ven? Acá tenemos una mamá con su hijo que deben cruzar la calle y si no hubiese sido por el sentido de la vista, ya que están mirando el semáforo, están viendo las personas, los vehículos que cruzan, ella, si no hubiese el semáforo, por ejemplo, llegaría y cruzaría y no se daría cuenta que a lo mejor viene un auto. Aquí tenemos una persona no vidente que ellos, ya que no pueden ver, ellos tienen la capacidad de desarrollar el sentido del oído con mayor intensidad, ¿ya? Así que también él está muy atento, escuchando lo que pasa a su alrededor y por eso también está esperando. A lo mejor no puede ver, pero sabe que tiene que esperar, ¿ya? Y ahí hay otro niño que no está muy al pendiente de lo que está pasando en la calle y la verdad es que está ocupando sus sentidos. A ver, espérenme un ratito que tengo a mi gatita que quiere salir. ¿Vuelve temprano? Ya, sigamos. Entonces él está usando sus sentidos y la verdad es que no sé si le van a alertar de lo que puede pasar porque está ocupado en otras cosas. Y eso también es malo porque como está pendiente de otras cosas, lo pueden chocar. Así que coméntenlo ahí con sus papás de lo que puede pasar. Acá también, mira, de lo que le están alertando los sentidos. ¿Qué está pasando? ¡Uy! Hay algo descompuesto en el refrigerador, parece. ¿Ya? Y ahí dice, ¿de qué nos alerta la visión cuando caminamos? Bueno, era en relación a lo que veíamos recién. Cuando caminamos, obviamente, la visión es un sentido que está muy alerta porque tenemos que ver qué viene al frente. Porque si no vemos lo que viene al frente, podemos chocar. Y por ahí a algunos les pasa. ¿Ya? Y la audición, la audición también nos alerta muchas veces porque nos tocan la bocina cuando vamos cruzando despistadamente la calle o, no sé, ahí se pueden suceder distintas cosas. Después dice, ¿qué podemos saber de un alimento con el olfato? ¿Qué podemos saber de un alimento con el olfato? Está descompuesto. Dice, los sentidos nos alertan del peligro. Así nos protegemos de accidentes y enfermedades. ¿Ya? Después dice, el gusto y el olfato. Me pregunto, ¿cuándo nos resfriamos sentimos los sabores? ¿Por qué? Ahí hay dos sentidos que cuando nosotros nos enfermamos, como que no funcionan muy bien. No sentimos los sabores y a veces tampoco sentimos el olor. ¿Ya? Y ahí hay una actividad que podrían realizar. Un vaso de leche con chocolate, cucharas y un tapa ojos, tapa vista. ¿Ya? Después tienen que realizar una actividad experimental para que puedan ver cuáles son las conclusiones que pueden sacar a través de este ejemplo, de esta actividad. ¿Ya? Y hasta ahí les dejo lo que es en el texto. Y en el cuadernillo, de qué nos alertan los sentidos, dice, identificaré los peligros que nos alertan los sentidos. Dibuja cómo estos sentidos te ayudan a reconocer el peligro. La visión, de qué nos alerta y el tacto. Luego hay un experimento que ustedes van desarrollando. Vamos marcando las respuestas en relación a esa experimentación y evaluar lo aprendido. ¿Ya? En cuanto a los sentidos, qué podemos hacer con el gusto y el olfato, cómo cuidarlos. ¿Ya niños? Espero que lo hagan muy bien. Bueno, vamos a la próxima semana, lo más probable es que a lo mejor tengamos alguna evaluación de los sentidos y el cuidado. Ahí les está... Yo creo que se los voy a decir a lo mejor el día lunes en la clase de lenguaje, lo voy a recordar, para que se recuerden que el viernes vamos a tener una evaluación de los sentidos. ¿Ya? Espero que lo hagan muy bien. No es algo difícil ni complejo y traten de divertirse con estos experimentos que nos permiten desarrollar nuestros sentidos. Adiós. Besitos. Nos vemos. Que estén muy bien.